La Posarana Julia, situada a solo 50 metros de la playa de Canasvieiras de Florianópolis, ofrece zona de jardín y conexión wifi gratuita. El Aeropuerto Internacional Ercilio Luz se halla a 37 kilómetros. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión con canales por cable, nevera pequeña y baño privado. Además, la posada cuenta con recepción abierta las 24 horas. Bajo petición y por un suplemento, se proporcionan servicios de traslado. Se facilita aparcamiento gratuito. La Posarana Julia se encuentra a 5 kilómetros de la playa de Ponta das Canas, a 7 kilómetros de la playa de Jurere y a 10 kilómetros de la playa Brava. La estación de autobuses de Florianópolis está a 35 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.